Un saludo en nombre de nuestro señor Jesucristo a todos ustedes amigos y amigas que la paz y el amor de Jesús reinen sus corazones. Sabemos que estamos viviendo un momento bastante fuerte en nuestro país y también en el mundo entero ante esta situación que vivimos aún de pandemia del COVID diecinueve y ante las nuevas mutaciones que este virus pues ha tenido las nuevas cepas que según pues los médicos, los científicos pues han encontrado y que según pues se explican pues son un poco más contagiosas que el inicio de esta pandemia. Quiero motivarles a todos ustedes amigos y amigas a que independientemente de lo que las autoridades pues puedan decirnos porque de una u otra manera debemos de ser obedientes a lo que nuestras autoridades piden para el resguardo de nuestra vida. Pero quiero invitarles para que de manera personal, de manera comunitaria puedan ustedes también ser obedientes y acatar las medidas para evitar la propagación de este virus. Nuestros pueblos están contaminados de esta enfermedad. Nuestro municipio de Tazisco y como otros también nuestro departamento de Santa Rosa pues se encuentra aún en color rojo. Invitados a que podamos practicar las medidas. Tenga en cuenta la aplicación del gel a base de alcohol y también el distanciamiento. También evite las aglomeraciones para poder evitar que el virus pues siga propagándose y tristemente pueda seguir cobrando vida. Confiemos en Dios. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y Él nos alivia todas nuestras enfermedades, pero depende de usted, depende de mí, si queremos evitar que esta pandemia pues siga afectando a la humanidad. Que Dios les bendiga y que el amor de Cristo permanezca en sus corazones.